Dicen que soy un soñador, aventurero y jugador, un vividor apasionado. Pero en el fondo no es así, tengo una estrella a quien amar, una quimera en que soñar. Y el eco de unas gozas que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía que susurro sin pensar, evoca nuestra historia y en mis noches siempre está. Que envuelve de armonía esta triste soledad, eterna melodía lléname de fantasía. Eterna melodía que me hace recordar, el roce de tus labios cuando hacemos el amor. Que a mí me ha puesto al asiento lado donde estás, eterna melodía tanto tiempo compañera. Habrá otros hombres que quitar, pongan el mundo a tus pies y te dirán que te deseo. Yo solo en cambio te dije, te amé, te amo y te amaré. Aunque nos pueda separar, la vida o la casualidad. Seguimos siempre unidos a esta bella música que es parte de nosotros. Eterna melodía que susurro sin pensar, evoca nuestra historia y en mis noches siempre está. Que envuelve de armonía esta triste soledad, eterna melodía lléname de fantasía. La música de Mozart, tantos años admirada, hoy siento con tristeza que ya no me dice nada. Eterna melodía que me hace recordar, el roce de tus labios cuando hacemos el amor. Que a mí me ha puesto al asiento lado donde estás, eterna melodía tanto tiempo compañera. Eterna melodía que susurro sin pensar, evoca nuestra historia y en mis noches siempre está. Que envuelve de armonía esta triste soledad.